Música Quería que el tiempo volara para llegar a ser grande Tenía que ser de guerrero Calentón hasta la mar Música Por Anaheim, California Siempre lo vieron paseando Música Cerveza y con canes Sus amigos de mar Aprendo la alegría Música ¿Por dónde iba a pasar? Música 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 Muchas veces me mostró Por hecho su maletean Con hielo disparan Fueron o fueran pandillas Me vieron perder Música Era una verdad Música 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 Música